Bueno, señoras y señores, ya vamos llegando a la esquina y nos hubiéramos dado las calles para que vieran, bueno, que no ya conocen nuestra actriz. ¿A quién no conocimos? Bien, la vez que anduvimos coceando por aquí. ¿A quién vinimos? Bien, aquí anduvimos, hasta caminando, ¿a quién le pasa? Pero bien, vaya, resulta que como todos pueden saber, nosotros vivimos en San Antonio, en San Antonio, pero grabamos en La Delicia, entonces todos los días nos toca viajar y ya, ay, que parecita la que vinimos a encontrar, por algo vinieron antes. Entonces todos los días a nosotros nos toca que viajar, pero como ya pueden saber y bueno, ya saben que están arreglando la calle que del Ceibillo conduce a San José el Naranjo. Todos los días nos detienen el tráfico, los fovialitos y toda la cosa, entonces esta es una ruta alterna en la que nosotros no nos podemos venir, pero como ha estado lloviendo... Yo dije... Yo dije... Yo dije esta loca, él dije esta loca. Yo dije solo, le volaba a tú todo y a Zorra y yo dije, bueno, ¿y qué hombre? ¿Porque a ver la vio con el tele? Ah, no, ella viene grabando, dije... Entonces, este... Pero la calle está arruinada porque acaba de pasar el invierno y nosotros vamos a ver si podemos hacerle un pequeño reino. es la que tiene muchas piedras grandes y cuando pasa en moto a la mañana ya me he botado, si me di cuenta ya venía ya arreglado porque aquí me servía estaba así pero lo que pasa es que arreglamos los carros también vamos a quitar la piedra más grande para abajo lo que hagamos es que me voy a atender de arriba así de para detener un poco el agua y eso aprovechan ustedes a mover unas piedras voy a asustar el agua y me voy a volver a tirar y así vamos a estar a ver si le podemos hacer algo a esto, vamos a lavar porque está costosito no es cualquier cosa ya me apiré y fue negativa ahorita pero fíjate macho que con solo las piedras grandes que quitemos no, lo que para mí sería bueno es echarle piedra a chiquita en vez de quitarle, ponerle porque el problema es que está muy hondo a ponerle piedra a chiquita vean, vean, vean ay, esa es la cuestión que ganas de bañarse que ganas de bañarse si es cierto bueno, voy a quitarme la licra vaya, miren, eso es lo que le estamos hablando solo han arreglado ese pedacito que estás haciendo mi amor no me voy a bañar no me voy a bañar ya bicho quitándose la ropa aquí en cámara anda, vean y que estás haciendo vos bicho bueno pues aquí vamos a estar esperando a vos que le va a costar llegar y que ya es el último vamos a mandar a comprar ese pedacito en una moto todo terreno hay que ir hombre a comprar bueno, vamos a mandar a las viejas a comprar en cámara unas suaditas, unos churritos a las viejas que vayan a comprar en ingles si que vayan a comprar en ingles en ingles ajá no te van a pagar y no podemos busquen ángela sube a un árbol ya voy a subir árbol vaya macho, te la sube la gente, los humanos así somos los humanos sí somos rochinos si, unos más que otros ¿saben que vamos a hacer también macho? como tiene el hoyo, el palo ahí le han insucunado todas las quitarle todas las piedras porque el control de agua baje más pa esa tipo aposita está como parece ah, las de abajo ah si es cierto, las de abajo sí si, mi hija ahora vamos a inspeccionarlas inspeccionarlas inspeccionarlas, pero también está inspeccionarlas a ver si, yo tengo hambre voy a conseguir chorritos aunque sea porque otras cosas no hay pero es que churros y que vas a conseguir, que más ah, maruchanes saludable todo es el karma por no querer ir a comprar que rico huele aquí tiene que bajar uno en la moto miren nada más para pasar en un motito aquí porque el oso va a coser allí no 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 creer no creer no creer no creer no creer no creer huele y se va a ir para abajo huele la milla pues huele la milla pues huele la milla pues vamos a la otra mirálmela Que suerte tiene esta vieja a trabajar Los estragos del hambre Alguien vino ¿Qué es lo que me has caído? Porque está un hoyo Y le llega el agua casi al motor La piedra te atuvo Vamos a hacer algo entre ustedes y las mujeres ¿Van a jugar piedra, papel o tijera? Las grandes revivos que son Las que pierdas va a ir a comprar Y las que no tienen moto que van a comprar No, porque imagínate Vos tenes a tu marido que tiene moto Vos tenes moto Vamos a pasar la moto yo aquí Pasado Ya ha pasado Pero no estaba tan peor como hoy Bien Y en peores lugares En peores lugares ha pasado Ah, Ñango vino de último Esa es una gran roca que el pegar con la llanta aquí Sí Hay esos detuntores y títenlos con la barra de radiado Pues vale Vamos a hacer un plano Y por qué no mejor hacemos mezcla que tengamos aquí Si el río lo tiramos pa' que lado Que desvillen el agua y las bichas allá Vamos a tirar conmente nosotros aquí Que esté tendido allá Toda esta piedra, mira Toda esta, ve Ay Dios Pero aquí una vez pasan vehículos la vuelven a asaltar Si yo fuera alcalde yo hubiera arreglado esto Si yo fuera alcalde yo hubiera arreglado esto Si yo fuera alcalde yo hubiera burdo Si yo fuera alcalde Le va a dar una idea al joven alcalde Si yo fuera alcalde Cierra el agua para allá que el pedacito Y en cementa aquí Después lo tira para acá y en cementa llave Pa' que vean Que el día hasta los tuyos Si nosotros fuéramos alcaldes no estuviéramos aquí También Ollir a alcaldesas en cementadas Dije que vienen Hermanos míos Vamos a entrar aquí Hermanos míos Voten por mí Queridos amigos Queridos amigos Queridos amigos En este momento Les traigo una propuesta Venid A limpiar Les traigo una propuesta Vea Una propuesta Muy propuestada Vea 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 Pira Les prometo hacerle un río Más grande en San Antonio Vea Va a ver Que decidimos aquí Porque ya empezaron Y regresamos al próximo video ¡Vamos!